El Almirante Brown Son Marisa Barrios y Rubén Otero ¡Bienvenidos! Río abajo voy llevando la jangada Río abajo por el alto Paraná Es el peso de la sombra derrumbada Que buscando el horizonte bajará Río abajo, río abajo, río abajo A flor de agua voy sangrando esta canción En el sueño de la vida y el trabajo Río abajo se me vuelve camalote el corazón Jangadero, jangadero Mi destino por el río es derivar Desde el fondo del obraje maderero Con el anhelo del agua que se va Padre río, dulces camas de oro vivo Son el sueño que nos lleva más allá Vamos tras el horizonte fugitivo Y la sangre con el agua se nos va Banda, 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 sol y luna Cielo y agua Espejismo que no acaba de pasar Piel de barro fabulosa Llampa al agua Me devora la pasión de navegar Cangadero Cangadero Mi destino por el río es derivar Desde el fondo del obraje maderero Con el anhelo del agua que se va Que se va Que se va Que se va Cangadero Cangadero Con la guitarra Marisa Barrios En la voz Y nos han interpretado Canción del jangadero De Falú Y Dávalos Bienvenidos sean a Voces de Brown Aquí en la radio Alt 87.9 La radio del partido De Almirante Brown Agustín ¿Qué te pareció? Muchísimas gracias Por el convite Por la invitación Y por estar en este primer programa De segunda temporada Están inaugurando lo que va a ser Los recitales en vivo Estas entrevistas Que surgió El hecho que Que vinieran para acá Dos viernes atrás Cuando se presentaron En la de los viernes En Temple En Castelli 975 Del Batista Y del dúo Suburbio De Disalvio Y del Piri Delgado Y charlando Estuvieron Marisa Barrios Y Rubén Otero Presentándose Marcelo Ofecia Los acompañó En percusión Y bueno Charlando Se dio Vamos a Voy a hacer con Agustín Vamos a hacer Nuevamente el programa Y estaría bueno Si pueden estar presentes Y bueno Dijeron que sí Y aquí los tenemos A ver Yo elegí a Jorge García Crespo No solamente por su capacidad Sino que también estamos Muy conectados Vaya casualidad Que allá Diciembre Del 2021 Una vez finalizado El festival De Canto Libertad Lamarque Auspiciado por Instituto Municipal De las Culturas Junto a la familia De la querida Libertad Lamarque Josecito Cabrera Nuestro querido fotógrafo Nos presentó En persona Y ahí estuvimos hablando Para ver la posibilidad De que estén En el primer programa Del programa Josecito Cabrera Que recién estuvo presente Porque tenía que venir Al instituto El tema es que No trajo la cámara fotográfica No me deja reflejado Este momento Un fotógrafo Que no anda con la cámara Es increíble Es así Josecito Andamos de civil hoy No me digas Andamos de civil Sin el uniforme Aparte se sube En cada lugar Riconcito Del Instituto Municipal De las Culturas Para sacarse fotos No sé si sube A la pantalla Porque se puede caer Si no se subiría También ahí Josecito Mira Es fantástico El ojo Que tiene la foto Es increíble El sábado pasado Que estuvo En la orquesta de tango Comentaba Le sacó una foto A Juan Que está en el contrabajo Se tiró Y le sacó Hacia arriba No sabés que es linda Que salió la foto Pero él estaba tirado En el piso Tienen la capacidad De captar La expresión justa La expresión Que transmite mucho Lo que es El interior Del artista Al que está retratando Yo creo que también Tiene que ver Con lo que es José como persona Con su espíritu Una sensibilidad Exactamente Aparte Josecito Es un señor artista De la fotografía Sí Claro que sí Sí porque Bueno Nosotros también Hemos visto fotografías Pequeños animales Aves Naturaleza Que son pequeños cuadros Lo que hace Una composición Fotográfica Impecable Hubo un video Documental Que pasaron El año pasado Donde José participó Y ahí había Fotos Que tenían que ver Con las que Él había sacado Así que Marisa Barrios Rubén Otero Son varios años Varios Son muchos años Muchos Muchos Juntos 33 años ya 33 Lo primero que hicimos Fue en Festicala En el año 89 Hace mucho tiempo Y este Bueno Hay juntos La música Ya después Hemos armado Nuestra vida juntos Hace 31 años Así que Mirá vos Y bueno Hablaste de Festicala Y mi primera presentación Para el Instituto Municipal De las Culturas Fue reemplazando Huito Bazán Compañero De ese grupo Que fue Ni a Upacuna Los Ancestros Que nos van a contar Algo ahora Con lo nuevo Que están haciendo Y ahí hice la presentación Claro Ese día Creo que fue un 14 de abril Del 2019 Ahí en la Plaza Eva Perón De Ministros Rivadavia Qué lindo Mencionaba Ni a Upacuna Los Ancestros Ya Se ha disuelto En este momento Sí Se ha disuelto No sé si volveremos A formar Ni a Upacuna Los Ancestros La intención De Ni a Upacuna Los Ancestros Era mantener Danzas Bailables Música De raíz folclórica Muy al estilo Por ejemplo De la música De Alfredo Ábalos Que es lo que Nos gusta mucho Hecho al uso Nostro Digo yo Hecho con armonías Por ahí Más renovadas Incluso durante Mucho tiempo Fue con guitarra Eléctrica Así que bueno No sé Está ahí Dando vueltas La idea En la cabeza No sé Hoy te digo No sé Hoy no sé Y hoy estamos En el presente Es Marisa Barrios Con Rubén Otero Y hoy estamos Y como surgió Esto Marisa Barrios Rubén Otero En lo que Nos puede acompañar Nos acompaña Marcelo Frecia Que era El percusionista De Ni a Upacuna Los Ancestros Y este Y él está dispuesto Bueno Si no tiene Algo ya Agendado De antemano Está dispuesto A acompañarnos Así que bueno Ahí vamos caminando Y con algunos Dándonos también Los gustos De concretar Algunas cosas Que veníamos Por ahí No digo postergando Pero sí Con ganas De hacer Ni a Upacuna Tenía la Imagen Muy de Banda Para ir a Peñas Y que la gente Pueda bailar Teníamos mucho Repertorio bailable Nos estamos dando El gusto De hacer mucho Repertorio Que la gente Se siente Y escuche Otra dinámica Por ahí Sin quitar Que por ahí Se puedan parar Y bailar Una chacarera Un gato Una zamba Claro Pero pensado Pensado por ahí Más desde la escucha Esto que estamos haciendo Y también incorporando Por ahí Otro estilo No tanto el folclore Porque te he escuchado De manera muy bonita Que han hecho Versiones Y nos estamos incorporando Al tango Eso Que bueno El tango también Fue un poco La semilla De la música En los dos Él con su papá Las primeras cosas Yo el otro día Contaba en temple Las primeras cosas Que vos acompañaste Rubén Claro Mi viejo Tocaba tango Muy orejero Una persona muy intuitiva Pero Fue con la primera persona Que yo empecé A tocar Algunos tanguitos Y bueno Y vos Y yo En mi caso Yo contaba Que mi abuela Vino Desde España Desde su España natal Con Partituras de tango Mi abuela Tenía 14 años Cuando llegó A la Argentina Y venía Con sus papás Con mis bisabuelos Desde su Málaga natal Y bueno Ella traía En su valijita Su ropa Y partituras De tango Y toda la vida Mi abuela Llegó a la Argentina Y toda la vida Fue escuchar tango Entonces Para mí La geografía musical Que me rondaba Sobre todo Todos los fines de semana Que era cuando Estaba la abuela Mi abuela Isabel En casa Era escuchar tango O cuando yo Me iba a quedar A la casa De ella Era escuchar tango Y este Así que bueno Me rondan Los tangos Por ahí Mamá era muy tanguera Mi mamá Cantaba muy muy bien A mí era una Gran cantora Y le gustaba mucho El tango Entonces bueno Ahora nos vamos Dando el gusto De Completar Círculos Musicales Volviendo Nosotros A aquello Que fue nuestra semilla Nuestra raíz Claro Muy linda La versión de nada Muy linda La versión de nada Me gustó Viene también En los arreglos Y en tu voz ¿Otro temita Podemos hacer? Y hacemos nada Bueno No hagamos nada Yo digo Podemos En realidad Digo no No es que no hagamos nada Perdóname Sí Agustín ¿Querés comentar algo? ¿Tenés algo de ahí Que anduviste Por las calles Del distrito? Primero que nada Es un lujo Tener a dos grandes talentos De nuestro querido Almirante Brown Cuna De grandes valores Musicales Que se nota En cada presentación Que realiza Estos queridos artistas Incluso En los eventos Que organiza La municipalidad También llevando La música De Almirante Brown A lo más alto Cada vez que se presentan Esos escenarios mayores Como el del Precoskin De la Prechacarera Sé que hay uno más Que está dando vuelta Ahí también Que después vamos a estar Contándoles En el próximo programa Otro festival Que se va a sumar Acá en Almirante Brown Así que Creo que es el Ayacucho No me acuerdo Pero puede ser Que ande dando vuelta Por ahí también Ese festival Y espero que en ese festival También los artistas La Grata Compañía De Marisa Barrios Y Rubén Otero He llegado hasta tu casa Yo no sé Cómo he podido Si me han dicho Que no estás Que ya nunca volverás Si me han dicho Que te has ido Cuánta nieve Hay en mi alma Qué silencio Hay en tu puerta Si al llegar Si al llegar hasta el umbral Un candado de dolor Me detuvo al corazón Nada Nada queda en tu casa natal Solo telarañas Que teje el yuyal Y el rosal Tampoco existe Y es seguro Que se ha muerto Al irte Todo es una cruz Nada Nada más Que tristeza Y quietud Nadie Que me diga Si vives aún Dónde estás Para decirte Que hoy He vuelto Arrepentida A buscar Tu amor Y la voz A mi Marisa Barrios Ya me alejo De tu casa Y me voy Ya ni sé dónde Sin querer Te digo adiós Y hasta el eco De tu voz De la nada Me responde En la cruz De tu candado Por tu pena Yo he rezado Y he rotado En tu portón Una lágrima Hecha flor De mi pobre De mi pobre corazón Nada Nada Queda en tu casa Natal Solo telarañas Que teje el yuyal Y el rosal Tampoco existe Y es seguro Que se ha muerto Al irte tú Todo es una cruz Nada 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 más Que tristeza Y quietud Nadie Que me diga Si vives aún Dónde estás Para decirte Que hoy He vuelto Arrepentida A buscar Tu amor Eso Abaj Seg A 可是 Solo Am Cardano Que se ha muerto 岛 Tampoco existe Ho Sa